Radio Informativo Guamantla presenta Pensamientos en voz alta con Javier Bretón Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Pensamientos en Voz Alta Mi nombre es Karina Arciniega El día de hoy nos acompaña nuevamente la licenciada en quiropráctica Sonia Camarillo En este programa vamos a seguir platicando del tema las emociones y la columna vertebral El mismo tema que estuvimos platicando el programa pasado, el jueves pasado No terminamos, nos quedamos un poquito menos de la mitad Entonces le vamos a dar seguimiento a este tema La última parte que vimos en el programa pasado fue la primera dorsal Estábamos hablando sobre la relación de la columna vertebral Cómo se refleja en otros órganos, en otras partes físicas del cuerpo Y también cómo se refleja en las emociones Cómo a través de la kinesiología, de la kinestesia Podemos darnos cuenta en algunos movimientos, en algunas posturas De las emociones por las que está pasando la persona O por las que estamos pasando nosotros Y de la misma manera Cómo la postura o alguna lesión física También puede afectarnos de forma sutil, de forma emocional Entonces, para continuar con lo que nos habíamos quedado Vamos a seguir con la segunda vértebra dorsal Físicamente está relacionada esta vértebra con corazón y pulmones Como... bueno, voy a repetir un poquito lo que habíamos dicho en el programa pasado No es mística, no es magia, no es nada No es brujería, no es nada de esto Es simplemente... ahora sí que es física, química, anatomía Entonces, podemos relacionar una vértebra a través del sistema nervioso A través del sistema linfático, sistema circulatorio Lo podemos relacionar con algunos otros órganos Y también con las emociones Entonces, la segunda vértebra dorsal Está conectada directamente con corazón y pulmones En esta se concentra toda la parte emocional Con respecto a nosotros, a la familia Y a nuestro... a nuestro entorno También la... una de dos Nos habla también de... de una... De si alguien siente que no posee su lugar en la vida Y en la sociedad, que la vida es injusta Y que se es una víctima de los acontecimientos Se podrá observar con una... con una lesión, algún dolor a nivel de esta vértebra Y a su vez también se verá reflejado en los órganos que se... se conecta directamente Que como habíamos mencionado es corazón y pulmones Así es Karina Curiosamente esta vértebra tiene que ver con pacientes Que a la forma de responder Esta vértebra cuando está desplazada O tiene mucho dolor A la forma generalmente de responder es a... Algún... responden muy exaltadas Responden este... como si estuvieran enojadas Aunque muchas veces no lo estén Como personas a la defensiva Exactamente, como... muy sentidas Muy a la defensiva Este... que creen que tienen a su poder O a su... en sus manos muchas responsabilidades La mayoría de la zona torácica tiene que ver con la carga Lo que cargamos Y poco a poquito conforme vayamos bajando las zonas Este... de las zonas dorsales Cada una tiene su especificidad, ¿no? Pero prácticamente en general la zona dorsal Tiene mucho que ver con el corazón Con la fuente de vida que es la respiración Y las cargas emocionales Ok Algunas... como... preguntas o cuestionamientos internos Que normalmente puede experimentar la persona es Si voy a tener demasiadas responsabilidades Si voy a estar apoyado o cargaré con el peso solo ¿Cómo van a reaccionar la gente alrededor mío? Una de dos, en mal estado También suele estar acompañada de malestar Y de dolores en el corazón Y en los órganos que se vincula a ellos También dolor y presentar algunas molestias En los pulmones Sí, de hecho, si me permites mencionar Algunos síntomas que los pacientes llegan a manifestar Es dolor al respirar profundo Como si tuvieran un presentimiento De hecho, hay muchos pacientes que Ya cuando guardan muchas cosas Su respiración es como cuando alguien Ha llorado mucho Y se escucha como la respiración cortada Así como un sollozo Quizá Otro de los síntomas también Que se llega a tener en algunos pacientes Es este Los hombros generalmente están arriba Y la cabeza ligeramente hacia abajo Como cuando tenemos miedo Cuando algo nos va a golpear Y nos protegemos Y subimos los hombros Esa postura es la que a veces Tendemos a generar Y esa postura muchas veces Hace que la segunda vértebra dorsal Se desplace Ajá Otra vértebra que está también Muy relacionada con estas emociones Y con los mismos órganos Es la D3 La tercera vértebra dorsal Que también está estrechamente relacionada Con pecho y con pulmones Todo lo que se percibe con los sentidos Y que se siente que se roba la paz Afectarán a esta vértebra Cuando ocurre se presenta una alta susceptibilidad Va la interpretación de las expresiones De las ideas De lo que se escucha Nos inventamos historias Inclusive que no existen Existe mucho la tendencia del juicio Muchas veces también malos Malos juicios Juicios ciegos Juicios hacia los demás Y juicios hacia uno mismo Y también estos juicios Son originados porque Simplemente pues Porque no se está de acuerdo Con el pensamiento De las demás De las demás personas Claro Efectivamente La postura que generalmente Tienen estas personas Son personas que tienen Una columna muy recta Una zona El cuello ligeramente hacia atrás Y son muy rectos Muy Personas que tienen Este Mucha Mucha capacidad De persuadir O de decir Que es justo Y que no es injusto Gente que llega a tener Quizá Asumando cierto poder Estas personas Llegan también A tener Diferentes Diferentes Complicaciones Y una de ellas Es que la tercera Vértebra Este Dorsal Se va hacia adelante En general La columna Dorsal Tiene que tener Una curvita No una joroba Una curvita Y esta Vértebra Dorsal En muchas ocasiones Se llega a ir Hacia adelante Se desplaza anterior Y eso Es por esta postura Que comentaban De personas Que son Muy rectas Muy Constantemente Se están Enjuiciando Y por lo tanto Quizá Creen El derecho De generar De generar Juicios Hacia otros Sí Son como Tienen Como posturas Así De O como dices Muy derechitos Muy larga La espalda Muy altos Quieren Sentirse Que están Por sobre Los demás ¿No? Que lo que dicen Es la verdad Universal Así es Nadie puede Juzgarlos Más que ellos mismos Son Se juzgan mucho A ellos mismos Así es Son personas Que expresan Como mucho Cólera Este Algunas veces Hasta Se perciben Violentos ¿No? Sí 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 Esto Obviamente Es este Como No Directamente El paciente Va a mostrarse Así ¿No? Pero a veces Dentro De nuestros Propios Subconscientes Sí 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 Se llega A estos Procesos Por ejemplo En el caso De las bailarinas De danza clásica No digo que todas Pero una que otra Que llegué A tratar Sí eran bailarinas Que Muy conscientes De su cuerpo Y sí Muy este Muy Directas Muy correctas Con unos movimientos Muy precisos Y Muy buenos Pero Al momento En que ellas Se equivocaban No lo podían Perdonar O sea Era algo Impresionantemente Doloroso Para ellas Y entonces Ellas mismas Entraban Se ponían A entrenar Otras Cuatro Horas Cinco Horas Más Aunque les Dolieran Los pies Y terminaban Sangrados Entonces Son estas Partes De la Autoflagelación Por no hacer Las cosas Bien Ok Ok Entonces La 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 D4 La Cuarta Vertebra Dorsal Se refiere A los Está estrechamente Ligada Con los Placeres Con los Deseos A las Tendencias A las Perdón A las Tentaciones Frecuentemente Son personas Que sienten Insatisfacción Cuando hay un Desequilibrio Cuando se Observa Alguna Lesión A nivel De esta Vertebra Son personas Que normalmente No sienten Satisfacción En la Parte No solamente Sexual Sino En cualquier Otro Placer O Deseo A veces Existen Personas Que consideran Que no Merecen Vivir Sin Satisfacer Sus deseos O metas Específicas No lo Soportan Y terminan También sumidos En un Mal humor Apatía O Inclusive Este Son personas Inactivas Sienten Que no Merecen No sienten Satisfacción Pero tampoco O sea También piensan Que no No la No merecen Sentir Placer Ni Satisfacción Son Personas Que sienten Mucho Vacío Vacío Muy grande Generalmente Un Vacío Afectivo Y El Único Modo En que Conocen El El Equilibrio De su Estado Es De ser Personas O de Demostrarlo Es como A partir De ser Personas Muy Fuertes Y Muy Determinantes Sí Sí Aquí Este En el Caso De De Estos Este De Estos Vacíos Muchas Veces Tendemos A Generar Como Ciertas Cosas Que nos Generan Conflicto Por ejemplo Es que Tengo A mi Amiga Que Ella Practica Paracaidismo Y Como Yo No Puedo Hacer Eso Porque Yo No Me Animo Entonces Está Loca O Lo Vemos Del Otro Lado Del Efecto Del Vacío No Del Rechazo Al Vacío No De Una Parte De Ah No Yo No Tengo Eso Sino A lo Mejor Lo Acepta Y Dice Es Que Yo No Puedo Hacerlo No Entonces Este Generalmente Estas Posturas Emocionales Y así Lo Podríamos Decir Son Con Ligeramente Los hombros Inclinados Hacia El Centro Hacia Hacia Adelante Un Poquito Encorvados Como Que No Hay Algo Que Es La Postura Contraria A La Tercera Dorsal Que Decíamos No Aquí Hay Una Sensación Como De Pues Nada Puede Llenar Esto Que Este Vacío Que Tengo Pero Tampoco Quiero Que Nadie Lo Haga Y Entonces Por Eso Me Protejo Esta Vertebra Está Ligada Directamente Y También Estas Emociones Están Ligadas Directamente Con La Vesícula La Vesícula Biliar Que Es Como Se Relaciona También La Vesícula Biliar Por Ejemplo En La Medicina Ayurvédica Con El Centro De Los De Los Placeres De Los Deseos De Las Tentaciones ¿No? Entonces Normalmente También Cuando Se Tiene Por Ahí Un Desequilibre En Esta Parte Emocional Se Dice Por Lo Menos En Mi Área De Medicina Ayurvédica Que También Se Tiene Problemas En En La Parte De La De La Vesícula De La Vesícula Biliar Y Si Son Personas Como Como Se Dice Muy Viliosos Muy Corajudos Frustrados Frustrados Exactamente La Quinta Vertebra Dorsal Está Relacionada Físicamente Con El Hígado Y Con La Circulación Sanguínea Por El Hígado También Pasa Una Parte Muy Importante De La Circulación Sanguínea Que Es La Vena Porta La Arteria Porta Que Irrega Directamente Corazón Sangre Hacia El Corazón Entonces Esta Vertebra Dorsal También Es La Zona Que Carga Nuestros Problemas La Zona De Control De Nuestras Acciones Efectivamente Karina En Esta Parte Del Control Es Algo Muy Interesante Porque A Nosotros La Mayoría Nos Gusta Tener Control Nos Gusta Tener Control De Los Horarios Nos Gusta Tener Control De Nuestros Hijos Nos Gusta Tener Control De Nuestras Propias Vidas Y Sin Embargo También Eso Ejerce Un Poder ¿No? Tener Control Ejerce Un Poder Y Si Yo Puedo Ayudar A Otra Persona También Tengo El Control De Su Vida Es Como Un Proceso De Control Es Como Una Necesidad De Sentir El Control De De Las Situaciones Son Personas Que Les Gusta Tener Estas Personas Son Igual Nuevamente Rectas Son Se Pueden Mostrar Fácilmente Y Porque Les Gusta Que Los Vean Como Autoridades ¿No? Como Gente Que Tiene La Capacidad De Controlar Entonces Este Es Algo Muy Interesante Porque También Se Esconde Esta Parte Oscura ¿No? De Si Yo Te Puedo Ayudar Yo Te Ayudo Karina A Este A Cambiarte La Llanta De Tu Carro No Te Preocupes Voy Para Allá Pero En Ese Momento Tú Estás Dependiendo De 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 Mi Tiempo Para Que Yo Como Estas Personas Toman El Contro Así Es Así Es Y así Es como Todos Ejercen Siempre Desde Un Todo En todo Está El Yin Y el Yang Todos Tenemos Una Parte Bien Blanca Y otra Parte Bien Obscura Entonces Así Es Como Se Maneja Esta Parte De La De Esta Vértebra Y Del Control De Control De Posición Así Es Y También Son Personas Que Poseen Grandes Ambiciones Tienen La Necesidad De Compararse Con Los Demás Y Se Busca Vinculación Con Personas Y Relaciones Superficiales Viviendo Viven Decepciones Bueno Decepción Tras Decepción Por Este Conflicto Que Tienen De Control Y Este No Son Personas Que Les Cuesta Mucho Trabajo Cultivarse Emocionalmente Con Otras Personas Así Es Así Es Recordemos Que El Control Es Parte De Una Ilusión Nada Lo Podemos Controlar No Podemos Controlar Que Una Planta Crezca En Dos Horas Eso Es Este Parte De Una Ilusión La Planta Necesita Su Proceso Así Como Los Niños Necesitan Sus Procesos Así Como El Sol Necesita Su Tiempo Para Salir En Las Mañanas Eso Es Una Ilusión Creer Que Tener 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 Es Es Parte De Una Ilusión Y Entonces Constantemente Viven En Este Conflicto Estas Personas Que Desean Tener El Control De Las Cosas Porque Finalmente Volvemos A Lo Mismo Es Un Deseo Es Un Deseo Que Que Se Vuelve Imposible Y Entonces Cada vez Entre Más Frustración Entre Más Lo Desean Más Obsesivo Se También Son Personas Como Este Que También Les Cuesta Trabajo Vincularse O Generar Vínculos Emocionales Con Otras Personas Porque Piensan Que Las Demás Personas Se Manejan Como Ellos Así Es Piensan También Que Las Demás Personas Quieren Adquirir Quieren Tener El Control Sobre Ellas Y Ponen Barreras Así Es Así Es La Sexta Vertebra Dorsal Va A Reaccionar Cuando Uno Es Muy Drástico Y Muy Crítico Hacia Uno Mismo Y Es Posible Que La Educación Recibida Con Rigidez Sea El Detonante De Este Malestar Existen Personas Que Se Crean Preocupaciones Inútilmente Porque No Dejan De Analizar Cada Uno De Sus Gestos De Sus Palabras De Sus Pensamientos De Verificar Que Cómo Se Debe De Proceder Correctamente O sea Todo el Tiempo Se Están Juzgando Están Juzgando Todos Sus Movimientos Sus Acciones Todo Todo Porque Porque Desde Chicos También Fueron Juzgados De Una Forma Muy Rígida Se Se Les Limitaba Se Les Criticaba Niños Que Los Quieren Traer Así Como Soldaditos No No Te Muevas No Camines No Digas Eso No Se Es así Bien Peinadito Bien Bañadito Bien Comidito Y Entonces Se Crece También Con Estos Parámetros Siempre Siempre Muy Correctos Así Es En Esta Parte De La De La Formación Que Es Muy importante Esta Parte De La Formación Que Llegamos A Ejercer Como Padres Con Una Educación Bastante Rígida Hace Que El Individuo Nuestros Hijos El Pequeño Terminen Necesitando Una Aprobación Entonces Este Cuando No Hay Alguien Que Le Apruebe Les Cuesta Mucho Trabajo Tomar Decisiones Porque No Hay Quien Les Diga Que Es Lo Correcto Entonces No Alcanzan Ellos A Persuadir O A Decidir Que Es Lo Correcto Y Digo Entre Comillas Porque Finalmente Lo Que Es Correcto Para Mi Puede Ser Incorrecto Para Ti Karina Simplemente Es Lo Que Yo Necesito O Quizá Sea Más Fácil O Más O Más Bien Mejor Para Mi Como Ser Humano Lo Que Me Haga Crecer Y Les Cuesta Mucho Trabajo No Se Creen Merecedores De Las Cosas A Menos De Que Llegue Alguien Y Les Diga Tú Lo Mereces O Lo Hiciste Bien O Lo Hiciste Bien Claro Y Cuando Tienen Logros No 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 Disfrutar El 100 Porque No Hay Algo O Alguien Que Les Dijo Muy Bien Lo Lograste Si No Hay Una Compañía Es Muy Difícil Que Lleguen A disfrutar Así Lleguen A ser Los Hombres O Las Mujeres Más Exitosas Siempre Va Haber Algo Que Les Haga Falta Por Esta Situación De De Híjole Me Faltó Algo No O Mi Mamá Esta Esta Pérdida De La Madre También Les Cuesta Mucho Trabajo Porque Las Madres Son Las Primeras Que Ejercemos Este Juicio No Está Bien Está Mal ¿Por Qué Lo Hiciste Y Por Qué No Comiste Y Etcé Entonces Es La Pérdida De La Madre A Estas Personas Les Afecta Mucho Si Son Personas También Que Se Observa Una Afección Con La Con La Culpa No Si Se Sienten Culpables De Todo Hasta Lo Que No Les Incumbe O Que No Los Involucra Sienten Siempre Culpa Tienen Miedos Acumulados Y Bueno Ya Hablando Un Piquito Sobre Los Chakras Los Centros Energéticos También Este Miedo Y Esta Culpa Puede Llegar A Bloquear Chakras De La Zona Que Rodea Algunos Órganos Específicos Son Personas Que Viven Con Frustración Incomprendidos Con Resentimiento Personas Que A Partir De Estos De Estos Sentimientos Estas Emociones Reflejan Como Envidias Y Celos Hacia Los Demás Una D6 En Mal Estado Suele Acompañarse De Mal Estar También A Nivel Del Bueno Eso Ya Es Como El Reflejo Físico Un Desequilibrio En D6 O Cuando Se Observan Este Tipo De Emociones Se Reflejan A Nivel Del Estómago La Séptima Vértebra Dorsal Es Ahora Si Que Una Trabajadora De Los Trabajos Forzados Se Ve Afectada Cuando No Se Le Permite Al Cuerpo Descansar Y Suele Hacerse Para Evadir Problemas Emocionales O Por Miedo A Ser Sancionados En Algo Este También Es Importante Recordar El Derecho De Tomar Tiempo Para Relajarse De Entretenerse No Sé Salir Un Poco De La Rutina Buscar Algo Alguna Actividad Aparte No Sé Artes Viajes Cine Caminar Deporte Bailar No Sé Este Dedicar Un poco De Tiempo Con 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 La Pareja Y Deben De Recordar Que Tienen El Derecho También De Vivir Emociones En Vez De 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 Dejarlas Morir Por Dentro Así Es Karina Este Es Un Tema Bastante Interesante Porque La Séptima Vértebra Cervical Perdón La Séptima Vértebra Dorsal Es Una Vértebra Que Cuando Esta Se Desplaza O Llegamos A tener Una Situación Bastante Difícil Algún Duelo Alguna Pérdida Algún Engaño Etcé Tendemos A Tomar Ciertas Posturas Que Muchas Veces Decimos No Pues Me Siento Bien Y Entonces Oye Quieres Platicar No 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 Estoy Muy Bien Ahorita Respiro Profundo Y Ya Estoy O sea Nuevamente Vuelven A poner Todo Su Cuerpo Porque Cuando Sucede Algo Emocionalmente Bastante Fuerte Para La Persona También El Cuerpo Reacciona También Se 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 Cuando Pasa Algún Duelo Cuando Las Personas Llegan A Tener Llegan A Querer Huir Quizá De Esta Situación A Traves De Un Bloqueo No Así Este No Yo Voy A Seguir Trabajando Aquí No Paso Nada Y Este Nos Vemos Mañana No Hasta Luego Y Efectivamente Hacen Que Esta Emoción Se Reprima Tanto Que Finalmente Después Vuelve A Salir ¿No? Vuelve A Salir Con Un Problema Bastante Fuerte De Intestinos Bastante Fuerte En Páncreas Dependiendo Hacia Dónde Se También Dependiendo Hacia Dónde Se Canalice ¿No? Toda La Energía Hacia Donde Canalizamos Todo Nuestro Hacia Donde Canalizamos Nuestro Enojo Hacia Donde Canalizamos Toda Nuestra Felicidad Hacia Donde Canalizamos La Frustración Aunque Alguna Parte De Esa De Esa Situación Se Vaya El Órgano Que Es El Páncreas Que Es El Que Está Inervando Este Se Ve Afectado ¿No? Pero Precisamente Las Personas Que Les Falta Dulzura Que No Reconocen Esta Situación Que De Aceptación De Cariño ¿No? Que Si te Quiere Alguien Dar Un Abrazo Porque Simplemente Te Ve Triste Y Porque Estás Triste Rechazan Esta Situación No No Estoy Muy Bien Y Es Una Falta De Dulzura Hacia Uno Mismo Y A veces Se Ve Afectado El Páncreas Y Por Eso A veces En Ocasiones Esta Falta De Dulzura Hacia Uno Mismo Se Refleja La Diabetes ¿No? Porque El Páncreas Está No Estás Recibiendo El Suficiente Estímulo Porque Estamos Bloqueando Una Parte Natural De Nuestro Propio Cuerpo Que Es El Otro Y El Dejándote El papel De Baño Para Que Te Limpies Las Lágrimas Así Es Esta Es Una Vértebra Que Nos Recuerda Hacer Una Pausa Tomar Un Descanso Y Este Para Poder Regresar Nuevamente Al Equilibrio ¿No? La Octava Vértebra Dorsal Conecta Directamente Con El Vaso Se Observa Como Dolor En El Diafragma También Alberga Inseguridades Y También Alberga Miedos Efectivamente Mira Esta Tiene Que Ver Con El Equilibrio Con El Equilibrio Emocional Físico Este Material Tiene Que Ver Con Esta Parte Del De Nuestro Propio Equilibrio Que Nosotros Tengamos En Nuestra Vida Entonces Es Algo Que No Genere Un Equilibrio Para Nuestra Percepción Va A Estar Afectado El Vaso O Esta Vértebra ¿No? Este Vértebra Dorsal Se Une Con La Bueno Tiene Estrecha Relación Con La Novena La Octava Y La Novena Vértebra Dorsal Están Estrechamente Vinculadas Se Suele Evadir También Los Problemas Y Cumpliendo Patrones De Vida De Los Grupos Por Miedo A Ser Criticado La Octava Vértebra Dorsal Lastimada Puede Acompañarse De Dolores En Diafragma Y En Vaso Incluyendo También Trastornos De La Sangre Mientras Que La D9 En Mal Estado Va A Estar Acompañada De De Alergias Y De Un Mal Funcionamiento De Las Glándulas Supra Renales O También Puede Observarse Estas Urticarias Que Normalmente También Las Relacionan Con 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 Alergias Y También Se Manifesta Mucho Con Problemas A Nivel De La Piel También Puede Observarse Acné En Espalda Y En La Zona Pélvica Si Esta Parte Del Miedo Es Una Emoción Que Ha Sido Creada Para Nosotros Por Nosotros Finalmente Hasta Que El Cuerpo Hasta Que La Mente Lo Reconoce Porque Cuando Nosotros Nacemos No Nacemos Con Miedo Y Se Almacena O Se Genera Toda La Energía O El Bloqueo Energético Principalmente En Los Riñones Porque Cuando Recordemos Que Antes Antes En La Época De La Prehistoria O Cuando Éramos Cavernícolas O Cuando Había Un Dinosaurio Y Te Quería Comer Tenías Que Segregar Las Suficientes Sustancias Para Que Tú Pudieras Sobrevivir Y Correr Lo Suficientemente Rápido Y Aventar La Piedra Y Cargar A Tus Cinco Hijos Y Poder Correr Y Poder Salvarte Entonces Tiene Que Ver También Con Esta Parte Del Miedo De Que Seguimos Segregando Las Mismas Sustancias Y Seguimos Y Cuando Entramos En Estos Procesos De Estrés Por El Miedo Cuando Cuando Algo No Sale Como Uno Desea O Cuando Hay Este Desequilibrio La Vida De Quien Sea El Miedo Llega A Romper Con Este Equilibrio Mismo Que Hay En El Cuerpo Y Entonces Se Vuelve Un Trastorno Después En El Mismo Cuerpo De La Piel Y De Las Lándulas Suprarrenales Como Lo Mencionabas Ok La Décima Vértebra Dorsal Está Relacionada Mucho Con Un Desequilibrio En Este Está Relacionada Con Personas Que Tienden Tendencias A A Vicios A Dependencias Que Eso No Es Importante Entonces Esa Parte Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Nosotros Los El Niño Está Pidiendo Algo Poner Atención A Lo Que Se Pueda Podamos Nosotros Como Padres Responder Ante Las Necesidades Del Ser Humano Que Está Ahí Porque Finalmente Va a Crecer Y Va a Crecer Con Las Carencias O Muchas Fortunas Que Les Podamos Haber Dado Y Bueno Orgánicamente El Riñón Es El Que El Que Alberga Las Emociones De Inseguridades Y De Miedos A Nivel De La Onceava Vértebra Dorsal Las Anomalías Vienen Cuando El Sistema Nervioso Tiene Dificultad En Funcionar Se Se En Mucha Tensión Porque Solo Se Piensa En Problemas De Modo Obsesivo Sin Ver La Salida Llegando Incluso A Tener Ideas De Suicidio Porque Se Cree Que Se Vive En La Incomprensión Total Las Dolencias Que Se Observan A Nivel De D11 Se Acompañan Frecuentemente Igual Con Dolor En La Zona De Riñones Así Como También Se Pueden Observar Enfermedades A Nivel De De Piel Eczemas Por Ejemplo Una Afección A Nivel De Esta Doceava Vertebra Se Acompaña También Frecuentemente De Males Intestinales Perdón Dolores En Articulaciones Problemas En Circulación Lifática Por Ejemplo Hinchazón En Las Piernas Hinchazón A Nivel De De Los Tobillos Párpados También Hinchados Si Esta Parte De La Acumulación Tiene También Mucho Que Ver Esta Acumulación En Materia Tiene Que Ver También Esta Acumulación En Nuestras Piernas En Nuestro Sistema Linfático Venoso Y Arterial También Esta Acumulación Tiene Mucho Que Ver Con El Intestino Acumulo Y Acumulo Y Acumulo Y Acumulo Y Acumulo Entonces Son Pacientes Que Llevan Tres Días Cuatro Días A veces Hasta Cinco Sin Ir Al Baño Y Y Y Y Y Entonces Este No Se Percatan De Que Es Lo Que Desean Acumular A Lo Mejor No Es Material Pero Si Es De Lo Que Sucede En Su Corazón De Lo Que Sucede En Su Cuerpo Finalmente Estos Son Pequeños Detallitos Que Llegan A A A Indicar Son Indicadores Que Muestran Que Algo No Está Bien Pero No Tiene Que Decir No Tiene No Quiere Decir Que Lo Que Nosotros Estamos Diciendo Es La Realidad Sin Embargo Si Hay Algún Detonador Por Favor Revisen Lo Chequen Lo Vean De Qué Parte Están Atorados Para Que Puedan Seguir Fluyendo Ok Vamos A Pasar Ya Rápidamente A La Zona Lumbar Porque Se Nos Está Acabando El Tiempo Entonces Para Terminar La Zona Lumbar O La Zona De Cintura Y Cócis Genera El Sostenimiento De La Parte Superior Las Inseguridades Materiales Afectivas Y También Sociales Se Van A Concentrar En Esta Área Y Es Muy Importante También El Tránsito De La Energía Desde Los Miembros Superiores Hacia Los Miembros Inferiores También Se Relaciona Mucho Esta Zona Con La Sexualidad Con El Control Y Con La Seguridad De Nuestra Vida La Primera Vértebra Lumbar Conecta Con El Intestino Delgado Con El grueso Orgánicamente Y También Refleja Problemas De Digestión Estreñimiento De Colon Canaliza La Impotencia Y Nuestros Conflictos Interiores Así es Vamos Un poquito Más Rápido La Segunda Vértebra Lumbar Es Una Vértebra Que Depende Mucho De La Flexibilidad De Uno Mismo Depende En Base A La Soledad O La Amargura Que Llegamos A Tener Nuevamente En Nuestros Propios Corazones Que Sea Generada Por Alguna Timidez O Una Desvaloración Valoración La Zona Del Sacro Esta Zona Está Conectada Con Nuestros Deseos Específicamente O Mayormente De Índole Sexual En Esta Parte Se Funcionan La S1 La S2 Y La S3 Estas Juntas Como Un Todo Son La Parte Del Control De La Seguridad Y La Fuente De La Sexualidad Así es Aparte Que La Es Una Gran Fuente De Energía La Zona Sacra Se Dice Sacro De Sacrum Sagrado Es Una Zona Que Tiene Alta Cantidad Es Generadora De Energía Por Eso Las Mujeres Donde Se Resguarda Nuestro Bebé Es En La Zona Del Vientre A Esa Altura A Ese Nivel Porque Es Capaz De Generar La Suficiente Energía Y Amor Para Uno Mismo Alguna Afección Alguna Lesión Genital Etcétera Tiene Que Ver Con Esta Parte O Dolor En Sacro En Zona Lumbar Tiene Que Ver Con Proceso De Abandono De Que Creo Que Estoy Haciendo Sola Las Cosas O Creo Que Estoy Abandonada O Etcétera O a lo mejor Si lo Estás Pero O Ya Estás Haciendo Las Cosas Sola O Siempre Las Has Hecho Pero Te Generas Esa Nuevamente Esa Sensación De Víctima Ya Rápidamente Para Terminar La S4 Y La S5 Se Relacionan Directamente Con La Primera Vertebra Lumbar Y Van A Reflejar Los Problemas De Órganos Genitales También De Riñones Frigidez Infertilidad Inclusive Hasta Cálculos Renales Problemas Esta Zona Está Ligada Muy Directamente Con Los Problemas Hormonales Con Obesidad Con La Mala Circulación En Piernas Y En Manos En El Aspecto Psíquico Tiene Que Ver Con Los Deseos Con La Sexualidad Y Con El Placer La Necesidad También Inherente Porque Este Es Otro Otro Deseo La Necesidad Inherente De Alimento De Protección Y De Sexo También Esta Zona Corresponde Al Chakra Naranja Y Tiene Que Ver Con La Comunicación Del Cuerpo Con El Ser Interior Con Lo Que El Cuerpo Quiere Y Necesita Y Con Lo Que En Cuentra Placer En Lo Que En Placer Bueno Ya Para Terminar Rápidamente Lo Que Nosotras Venimos A La Información Que Nosotros Les Damos No Pretendemos Decirles Cómo Pensar Cómo Actuar Y Cómo Sentir Simplemente Nosotros Les Damos Una Información Y Es Responsabilidad De Cada Quien La Forma O La Utilidad Que Le Da A Información Pero Los Invitamos A Esto A Que Se Observen Internamente A Que Dejen A Que Dejemos De Inventarnos Historias Y A Vivir La La Realidad ¿No? Así es Entonces Nos Despedimos Y De Esta De Esta Manera Nos Vemos El Próximo Jueves De Tres A Cuatro En El Programa De Pensamientos En Voz Alta Mi Nombre Es Karina Arciniega Y Hoy Nos Acompañó Sonia Camarillo Nos Vemos En El Próximo Programa Hasta Luego Hasta Luego Radio Informativo Guamantla Presenta Pensamientos En Voz Alta Con Javier Bretón Escúchanos En www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La Radio Hablada De Guamantla Autotransportes Autotransportes Tlaxcala Apisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla Radio Informativo Guamantla La radio Hablada del pueblo Mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número Doscientos Quince Interior Trece A través de la frecuencia digital de Guamantla Punto Org Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis Noventa y siete Una nueva alternativa en radio virtual En taller de tareas tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente número trescientos uno Colonia Centro en Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número dos cuarenta y siete ciento uno cincuenta y nueve treinta y seis O al cuarenta y siete dos cuarenta y cuatro setenta y cuatro Taller de tareas Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo número ciento veintiuno Barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala Teléfono 012474721938 Repórtanos cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región Peso exacto, tamaño, sabor y color Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión es ser el complejo Avícola líder en Guamantla Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente número veintidós Exterior del Mercado Municipal En Allende Norte número ciento diecinueve En Galeana Poniente número doscientos Y en Hidalgo Poniente número trescientos quince B También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo Llámanos al cuarenta y siete dos sesenta cero seis Avícola Arellanos Pollería y rosticería Los mejores Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable Emprenda Auto Feedmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto Feedmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo diez minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos setentas, ochentas y hasta dos mil cinco Te atendemos en horario corrido de nueve de la mañana a cinco de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco de once de la mañana a siete de la noche Pide informes al dos cuarenta y uno cuarenta y uno siete treinta y ocho cuarenta y tres Busca nuestro impreso Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas Con las noticias actualizadas de Huamantla Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En gusto uruguayo Abrimos viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte número 10 en Huamantla, Tlaxcala Servicio domicilio al cuarenta y siete dos cero dos treinta y nueve Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla punto ORG Impreso, internet, radio y televisión La nueva era digital en medios 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 La nueva era digital en medios